Ayer se celebró la tercera edición de la ya popular milla española que tuvo lugar en el Soho de Nueva York. Un proyecto que nació desde la inquietud de la Cámara de Comercio de España en Nueva York en su esfuerzo por promocionar las marcas españolas en la Gran Manzana. En el contexto de este prestigioso evento, la Asociación de Creadores de Moda de España presentó una nueva exposición, Madrid Fashion New York, que cuenta con varias creaciones de una selección de prestigiosos diseñadores de moda españoles que ya presentaron sus modelos en la muestra Madrid Fashion Week, que tuvo lugar en el Queen Sophia Institute el pasado mes de octubre. En esta ocasión, la Asociación de Creadores de Moda de España contó con un anfitrión de lujo, el Grupo Trump, que está desarrollando uno de los proyectos inmobiliarios más ambiciosos de la ciudad de los rascacielos. La exposición Madrid Moda New York es parte de un esfuerzo continuado por parte de la Asociación de Creadores de la Moda de España para crear una plataforma sólida en su apuesta por la promoción de la moda española en Estados Unidos. Como en la exposición anterior, los diseñadores contaron una vez más con el incalculable apoyo de prestigiosos diseñadores de moda americanos, entre los cuales se encontraron Oscar de la Renta y Carolina Herrera, que son miembros honoríficos de la Asociación de Creadores de Moda en España.